Las mujeres tenemos miles de actividades y por eso precisamos un jabón de higiene íntima que nos permita sentirnos como recién bañadas durante todo el día. Por eso me sumo al movimiento de Mujeres Saludables de Lactacid Pro Bio. ¿Querés conocer un poquito más? Mirá. Hoy las mujeres tenemos miles de actividades. Trabajamos muchas horas, hacemos deporte, tenemos vida social y nuestras familias. Por eso necesitamos protección íntima las 24 horas, para sentirnos más frescas y como recién bañadas durante todo el día. Yo me sumé al movimiento Mujeres Saludables. Ya voy 10 días de uso y me siento mucho más fresca. Sumate vos también. Probá Lactacid Pro Bio durante 30 días. Creá el hábito y sentí la diferencia. Visita nuestro Facebook Lactacid Uruguay y conoce más sobre este movimiento. Lactacid, la marca recomendada por ginecólogos. Bien, nuestro móvil en este momento está listo. Vamos a ver desde dónde puede salir Diego Travieso. Diego. Hola Victoria, ¿qué tal? Sí, estamos aquí efectivamente por calle Rivera, a unos metros nada más, del cementerio del buceo, frente al cementerio británico. Aquí estamos viendo lo que va a ser parte de este cortejo. Efectivamente es un cortejo protocolar. Bueno, cuando suceden este tipo de cosas tan importantes como el fallecimiento, obviamente, de un ministro de defensa. Estamos escuchando sirenas que está seguramente abordando en unos minutos nada más. Primero está la fuerza aérea esperando. Ustedes están viendo las imágenes de Gabriel. Después el ejército armado y después al final las fuerzas armadas. Están así esperando entonces la llegada del cortejo fúnebre de Eleuterio Fernández Huidobro, que seguramente en muy poquito, unos minutitos nada más, está llegando por aquí. Aquí, recuerden que a las 15 horas salía el cortejo del Ministerio de Defensa, que está ubicado en 8 de octubre, casi Garibaldi. Y aquí estamos en Rivera, en el cementerio del buceo, donde van a enterrar los restos del ministro Huidobro. Estamos viendo que en este momento están llegando algunos policías de tránsito, en moto, que en este momento están llegando hasta aquí. Y seguramente están abriendo camino para que llegue el cortejo que viene desde allá, Victoria. Sí, sí, estamos mirando. Y ahí viene, ahí se ve. ¿Llueve ahí, por ahí? Ahí viene. No, en este momento no, en este momento se tranquilizó por suerte la lluvia, no podemos trabajar tranquilos. Así que estamos aquí ya viendo entonces cómo llega el cortejo, cómo está llegando entonces, bueno, en definitiva, el cortejo del fallecimiento de Eleuterio Fernández Huidobro. Bien. ¿Hay mucha gente ya adentro esperando o no? Mirá, Victoria, la verdad nosotros llegamos inmediatamente hasta aquí está la puerta y no entramos. Sí hay mucha gente aquí afuera, hay gente que está observando con su celular, porque claro, no es común, ¿no? Berto, esto es despliegue, hay también decirte que hay por lo menos un par de cuadras de gente vinculada al tránsito que está parando efectivamente, todo el tránsito que hay hasta ahora en Rivera, ¿no? Sí, sí. Aquí a la puerta del cementerio, el buceo. No hemos entrado, pero seguramente lo hagamos en unos minutos nada más. Estamos esperando a que en este momento comiencen también una especie de música con respecto a la banda del ejército que seguramente va a comenzar ahora, lo que va a ser el protocolo de este comienzo de entierro del ministro, del ex ministro en este caso de defensa, el señor Fernández Huidobro. Estamos esperando porque me parece que ya van llegando. Sí, ¿por qué será que están detenidas? Bueno, vamos a preguntar, pero seguramente están esperando a que termine de venir todo el carruaje, tanto los autos que vienen atrás, y están haciendo una especie de parate para así organizadamente llegar hasta la puerta del cementerio del buceo. Estamos hablando que están aproximadamente a una cuadra, ¿sí? de los restos de Fernández Huidobro con la puerta del cementerio del buceo donde va a ser el ingreso efectivamente en unos minutos nada más. Bien. Ya estarán conversaciones con el flaco. Él a Jesús se refería así, ¿no? El flaco. Y que él me dice ñato. Y sí, ya estarán en conversación personal. Mientras nos acompaña... Diego, ¿podemos tenerte por allí en suspenso así para poder estar... Sí, claro. ...mirando las imágenes y ver efectivamente cuando se acercan finalmente e ingresan al cementerio? A mí me gustaría dar una vuelta por este lado del panel, que no se han pronunciado. Yo este... No, simplemente... Obviamente mi posición personal sería una descortesía referirle personalizadamente a Fernández Huidobro en este día que es luctuoso para todos. Sí me parece interesante porque emergió el tema del movimiento Tupamaro y me parece como necesario precisar que a mi juicio es uno de los errores más trágicos de la historia reciente de este país. O sea, yo no pienso hoy en el dolor que vivieron, que lo vivieron los líderes Tupamaros en su larga reclusión, pero sí pienso en las vidas que se perdieron en base a un modelo revolucionario que el propio, como dijo hoy Alfonso Lesa por teléfono, Che Guevara había dicho en el Paraninfo de la universidad, dijo, muchachos, ustedes no tiren el primer tiro, cuiden esta democracia. Eso en su momento no fue escuchado, en su momento se inició un movimiento que destapó un montón de problemas y estoy pensando sobre todo en víctimas inocentes no sólo de las fuerzas de seguridad de la época, incluso y sobre todo de los chiquilines que fueron en su momento arriados como carne de cañón, que a veces por haber sido un correo de los Tupamaros o por haber llevado un bolsito con un arma de uno a otro lado terminaban torturados, violadas las mujeres, situaciones realmente escalofriantes. Obviamente el movimiento Tupamaros no es el responsable de la dictadura, pero tampoco se debe decir que deja de tener ninguna responsabilidad. Eso no es el único responsable, pero sí forma parte de los responsables de lo que pasó después que fue muy doloroso y quiero mencionar solamente a un señor maestro, un pedagogo, un intelectual, un humanista que nunca tocó un arma de fuego en su vida y que terminó asesinado de un tiro en la nuca en este horror que fue la represión de la dictadura y que una de cuyas causas es este infortunado movimiento. Me refiero al maestro Julio Castro. Hoy pienso en todas esas personas, esas víctimas inocentes de este horror. Julio Castro, ¿quién le tiró el tiro a Julio Castro? Julio Castro apareció su cadáver, si no recuerdo mal, apareció su cadáver con un agujero de bala en el cráneo. Luego de haber sido torturado. Pero fue el terrorismo de Estado que quede claro, ¿no? Pero por supuesto que sí. Lo que yo estoy diciendo es que esta caja de Pandora lamentablemente fue abierta en función de una extrema derecha que se sintió en la derrota del movimiento Tupamaros, se sintió con la fuerza de quedarse con todo. Y todos nosotros, los mayores de 40 años que estamos aquí, padecimos duramente esa dictadura. Bueno, Victoria. Acá estamos siguiendo de cerca las imágenes, Diego. Sí, en este momento están llegando... Gracias para Gabriel, que es el cámara que está en este momento ahí, ¿no? Sí. Sí, Gabriel está aquí con nosotros. Bueno, la gente aplaude. Estamos prácticamente llegando a la puerta del cementerio del buceo. Ahí vemos efectivamente cómo trasladan los restos del auditorio Fernández Buidobro. Y también vemos los autos con sus familiares, sus amigos y, por supuesto, la música que estamos escuchando de fondo. Repetimos, es un protocolo que hace la fuerza aérea, primero que está en el comienzo, el ejército en el medio, ustedes lo están viendo en este momento, y las fuerzas armadas son las que terminan. En definitiva, este orden del protocolo que en este momento está haciendo la música que en este momento la paró y seguramente van a seguir más adelante. ¿Está llegando entonces al cementerio del buceo, entonces, Victoria? Perfecto. Yo, mientras veía pasar la bandera, el cajón, decía, caramba, para bien o para mal, es un hombre que ha tenido una vida intensa, que ha vivido muchas vidas en una, comprometido hasta el tuétano, te guste o no, pero es una forma de vivir que para muchos es un privilegio, porque otras vidas pasan por esta tierra de una manera muy anodina. No sé, es una reflexión que así me ocurre. Sí, insisto, para bien y para mal. No es para cualquiera, tenés que tener una personalidad que de alguna forma te permita sobrevivir y quedar con la cabeza para después contarlo. ¿Alguien sabe algo de la familia de Huidobro? Porque se supone que últimamente, prácticamente estaba casi que viviendo en el edificio del ministerio. Él tiene una hija pequeña y se había separado. Yo quería detenerme en un instante. No es fácil ser familia, ¿no? De alguien que se entrega de esa manera. Primero a las armas, después a la democracia y a la vida política. Pero que se entrega. La tuvo de grande el Saige. No, yo quería detenerme en esta imagen porque me parece muy simbólica y de alguna manera redondea lo que yo había señalado al comienzo de mi primera intervención, Victoria. En el sentido de que al final del camino, al final del camino, lo que vemos aquí es a las instituciones del Estado, a la institución militar, rindiendo honores a un ministro de Estado de un gobierno democrático. Y esto me parece que es el, digamos, lo que queda en el cernidor en el día de hoy. Cómo las instituciones democráticas del país, cómo un sistema de libertades basado en el respeto, en la libre expresión del pensamiento, en la división de poderes, finalmente es el que triunfa. Luego de esa orgía de sangre y fuego y terror que fue el movimiento que lanzaron los tupamaros en el país, hoy él está recibiendo este homenaje como ministro de Estado en un sistema democrático a cuyo gobierno llegó por el voto popular. Y yo creo que esto, más allá de las consideraciones que se pueden hacer sobre los tupamaros y el daño que le hicieron al país, esta imagen, esta victoria del sistema de libertad, de democracia, de los derechos humanos, es la que tenemos que rescatar y además tiene cierto sentido poético que sea un día gris, un día lluvioso, ¿verdad? Y cómo les calza, mirando esto, justamente, esta ventana hacia las instituciones democráticas tan expresivas en este momento, cómo les calza lo de Maduro de que hay la alianza de un nuevo plan Cóndor. Ay, por Dios. ¿Cómo cae eso cuando ves esto? No, pero a ver, no, no, Maduro, pobre, está mal, está muy mal. Maduro no despierta la más mínima simpatía, faltaba más, pero en todo caso quiero decir que los comentarios de Maduro dejan en esta circunstancia al Uruguay afuera, ¿verdad? Que en todo caso, y acá sí opino con claridad, de los únicos países del Mercosur, es el único que está poniendo lo político, es el único que nos está poniendo lo político por encima de lo jurídico. Uruguay hace bien en decir ya no soy el presidente pro témpore porque se atiene a la ley. Y si somos coherentes con eso, del mismo modo que yo estuve en contra cuando se metió por la puerta trasera a Venezuela, digo que ahora la presidencia pro témpore debe ser entregada a Venezuela, tal como lo dice la ley. Pero perdón, si vas a ceñirte a la ley, entonces tampoco podría haber entrado a Venezuela y tampoco tendríamos que haber... ¿No lo escuchaste? Sí, pero pará, y tampoco tendríamos que haber aceptado el tema de Paraguay. Entonces Uruguay tiene una postura con Maduro que no la tuvo con Paraguay. Así que ahí discrepo profundamente contigo. No, no. Pero es que sí, no podíamos habernos metido con Paraguay y perdonar a Venezuela. Estás diciendo lo que estoy diciendo yo, que Uruguay hizo mal en aquella oportunidad. Ah, claro. Es lo que acabo de decir, hay que tener ganas de entender al otro también. No, no, pará, pará. Uruguay hizo mal lo que hizo cuando hizo y ahora lo está haciendo bien. No, ahora estamos haciendo mal. Los países chicos tienen que abrazarse a la ley. Estamos haciendo mal. Lo que está pasando es una más grande en el Mercosur. Este señor está llevándose por delante de una institucionalidad. Dice el disparate más grande de decir que él va a ser presidente de un bloque que lo integre uno solo. Esto es una cosa increíble. Señores, ¿con qué facilidad se tiraron de cabeza con el tema Venezuela? Yo simplemente... También Maduro. Yo simplemente... Pero a ver... Nos hace una trampa la conductora. Nos hace una trampa la conductora. ¿Querés recoger verdes y tirás Maduro? No, no, no. Simplemente estaba mirando las imágenes en la televisión, me vino el orgullo de vivir en un país democrático y me acordé de las intenciones o las paranoias del nuevo plan Cóndor que anuncia Maduro. Era para decir tres cosas y está. Pero nos metimos con todo. A ver, ¿podemos volver? Por favor, Gato. yo creo que estas imágenes son muy significativas, ¿verdad? Es un Estado de Derecho que está enterrando a su ministro de Defensa, que fue un tupamaro que insurgió contra las instituciones pero que luego reconsideró y aceptó la democracia y el ejército que fue el contendor del actual ministro hoy fallecido es el que le está rindiendo homenaje en esta escena. Yo creo que es importantísimo esto porque estamos de alguna manera superando, ojalá la superación sea profunda, un momento histórico muy duro para el Uruguay. El momento histórico donde las instituciones se cayeron. Que ojo, va a tener un capítulo abierto que es el capítulo de los familiares desaparecidos hasta tanto no encuentre cada una de esas familias su respuesta. Es cierto, es cierto. Y eso no es izquierda radical, ¿eh? No, 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 eso es humano, no tiene nada que ver con políticas. Hoy se dijo al pasar y... Alguna secuela queda y siempre queda, además queda una memoria histórica que fue herida por lo que pasó, por la violencia que se desató en el Uruguay, por la caída de las instituciones. Pero de algún modo esto que estamos viendo es un capítulo que ayuda a ese lento proceso de superar lo ocurrido. Aunque no lo hayamos superado totalmente, la historia nunca termina definitivamente. Siempre continúa. Pero acá es una prueba de que algo estamos avanzando. Exacto. Vergato, muchísimas gracias por habernos acompañado, por aportar su mirada en el tema de hoy. Hablando de miradas, les recuerdo que agosto en la óptica Estela Hinchuk es el mes del lente de contacto. ¿Premio o no? ¿Estuve bien? Es el mes del lente de contacto con un 25% de descuento y del lente cosmético con un 50% de descuento. Así que no se lo pierden. Todas las marcas, blandas descartables, blandas de uso prolongado, blandas cosméticas, lentes gas permeables. Ya saben, agosto para tus ojos en óptica Estela Hinchuk. En cualquiera de sus cuatro locales en Montevideo o el que tiene abierto en Punta del Este todo el año. Victoria, recomiendo el libro de nuestro invitado, El cielo por asalto de G. Bergato. Es un libro insustituible y fundamental. No el único, pero fundamental. Gracias por la recomendación. Que tengan un muy buen fin de semana. Chau, chau.